Hola, buenos días a todos. Somos Sara, Rebeca y María. Hemos decidido grabar el vídeo porque nos encontramos atrapadas en Bangkok. El lunes pasado, bueno, hoy es 19, el lunes ya la compañía Emirates con la que volábamos decidió que ya no íbamos a ir a Madrid. Nos cancelaron los vuelos, no nos dieron ningún tipo de solución, solamente nos pidieron disculpas y nada más. No hemos conseguido contactar con ellos porque no nos cogen el teléfono. Intentamos coger otro avión vía Moscú con Aeroflot y al ser españolas hoy nos han dicho que no podíamos entrar. Entonces hemos tenido que coger aquí un hotel porque ya son bastantes días, estamos muy cansadas, la embajada española no da ninguna solución, no tenemos información de nada, no sabemos qué avión coger, si vamos a poder hacer un transbordo o no. Claro, porque igual cogemos un vuelo a cualquier destino y luego llegamos allí y no nos dejan salir. Claro, o sea que ahora mismo estamos aquí atrapadas y estamos grabando este vídeo porque queremos pedir ayuda. Porque es que ya no sabemos qué hacer, ninguna compañía aérea ofrece solución y lo único que queremos es volver a España, que por otra parte es lo que nos está diciendo la embajada, que volvamos cuanto antes, pero es que no sabemos cómo hacerlo. Nos mandan volver pero no nos dan alternativas para volver, o sea, aquí de momento tenemos un grupo de WhatsApp y somos alrededor de 70 ya casi, 70 españoles que estamos en la misma situación en Bangkok, todos aquí en Bangkok y no sé, si seguimos yendo más al final vamos a llenar un avión solo con nosotros. Entonces pediríamos por favor que nos echaseis una mano para que todos podamos volver a casa o nos repatrien a España o nos den vuelos en los que podamos acceder a cualquier país europeo. Únicamente en el aeropuerto para poder coger el siguiente a Madrid, a Bilbao o a donde sea. A cualquier sitio. Que nos da igual, solo queremos volver a España. Y pedimos que compartáis todo lo que podáis estos vídeos para que se viralicen y lleguen a la gente que nos pueda dar una solución. Así que muchas gracias y a ver si tenemos suerte y nos ayuda alguien cuanto antes.